Para mí el bienestar pues es sobre todo encontrarte bien contigo misma, es ese momento en que estás en paz, que te encuentras bien, que disfrutas de los momentos de la vida y que es lo más importante. Encontrar el bienestar así y esa calma y esa paz que te ayuda a relajarte pues a veces es difícil encontrarla en el día a día que tenemos, pero sí que me gusta evadirme viajes donde desconecto el teléfono, desconecto todo y encuentro ese momento de paz y de serenidad, a veces no hace falta irte muy lejos. Soy una persona muy serena pero soy muy pasional y tengo mucho fuego dentro y soy muy... todo el mundo me ve como que soy muy tranquila, siempre dicen no pero tú transmite paz y eso es lo que debo transmitir, pero luego yo soy puro fuego, soy un huracán que necesita estar siempre haciendo cosas y mentalmente siempre estoy muy activa, necesito, necesito hacer cosas. Así que esa serenidad es más lo que transmito que lo que soy. Pues haciendo todas las cosas que verdaderamente me gustan y me apasionan y mi trabajo me transmite mucha pasión y me gusta estar con mi gente, con mis amigos y me gusta vivir, yo creo que la vida solo hay una y me gusta disfrutar de los momentos y de las cosas buenas. Intento no, antes dejaba de hacer muchas cosas, no, por no, esto no lo voy a hacer y ahora no, ahora he decidido vivir y disfrutar de los momentos con los míos, con mis hijos, con todo. Nunca, jamás me voy a la cama desmaquillada, siempre me desmaquillo, da igual la hora que sea, pero siempre, siempre me voy a desmaquillar, me desmaquillo, me pongo mi crema hidratante, siempre sigo unos pasos, el agua fría, pero jamás me voy a la cama maquillada. Yo es que lo soluciono todo con el agua fría, hago mucha agua fría que me enseñó mi madre y si no, si tengo un poquito más de tiempo, normalmente lo hago cuando tengo grandes eventos o cosas importantes, sí que me voy a Masumet y me haces pequeños tratamientos con, me gusta todo que sea muy manual, no me gustan las máquinas, pero ella te pone estas mascarillas y estas cosas en tu piel que la verdad es que hace que salgas con ella muy jugosa y llena de luz y eso lo hago cuando tengo tiempo, si no recurro a cosas caseras que la verdad es que no hay milagros, es dormir y muchas veces te pones unos pequeños anteojeras para para un poco bajar la hinchazón de los ojos, pero no, no, hay poco que hacer. Ahí no hay photoshop en la vida real. Un saludo muy grande para todas las lectoras de Objetivo Bienestar. Espero que os guste mucho el reportaje. Chao.